Tapitas y galanes, para ustedes, la casa en venta, invasores de Nuevo León. Lo siento y serás tú la que se va, porque debo ser yo quien siempre pierda. Ahora me tocó la de ganar, y tú ya te estás viendo, ahí está la puerta. Lo siento y te tocó la de perder, y nada de llorar que no te creo. Y quiero que lo sepas de una vez, tu amor lo sepulte en el cementerio. Desde hoy pienso poner un hasta aquí, al diablo tus derriches y desprecios. De plano ya se me llenó el venís, desde hoy voy a dejar de ser tan necio. Desde hoy pienso poner un hasta aquí, y no va a ser igual, te darás cuenta. Si piensas en volver peor para ti, porque vas a encontrar la casa en venta. Lo siento y te tocó la de perder, y nada de llorar que no te creo. Y quiero que lo sepas de una vez, tu amor lo sepulte en el cementerio. Desde hoy pienso poner un hasta aquí, al diablo tus derriches y desprecios. De plano ya se me llenó el venís, desde hoy voy a dejar de ser tan necio. Desde hoy pienso poner un hasta aquí, y no va a ser igual, te darás cuenta. Si piensas en volver peor para ti, porque vas a encontrar la casa en venta. Desde hoy pienso poner un hasta aquí, le Republican.